Decía que México tenía fama de corrupción y de machismo, pues México está cambiando porque México está construyendo honestidad en el gobierno. Y México ya se va a escribir con M de Mujer. Algunas de las compañeras que están aquí lo habrán vivido en sus casas. Había un dicho que decía, calladita te ves más bonita. Eso ya no. Que no es pasada. Las mujeres tenemos voz y queremos participación. Aunque no más, pero tampoco tenemos menos. Es una lucha de respetamiento. Porque las mujeres tenemos derecho a cumplir los sueños. Esa es parte que ha hecho la falta. Entre todos y entre todas. Está por definirse. A mi mujer, un regalo a la sala. No es la gente que continúa con la atención. No es la gente que continúa con la atención. ¿No es la gente que continúa? No es la gente que continúa con la atención. ¡Viva! ¡Viva! Gracias.